Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft, en mapas de nuestros suscriptorcitos Bueno, en... Oh my gosh, mira Cacho Arriba, Aika Y abajo también Oh my gosh Bueno, este mapita nos lo envía en LuchiBanelli Tenéis su Instagram encima de Mikaesita, como siempre Intento poner vuestras redes sociales, la que me digáis en el correo La intento poner para que todo el mundo pueda seguir Esto es flipante, ¿no? Oye, que bien hecho está esto, gordi Sí Súper grande Está súper bien las columnas, los slaps Se la curran un montón Joder, está genial Muy bien, Luchi No, 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 no Mira, el parkour como mola Oh my gosh Está muy bonito, ¿vale? Y aquí pone sitio 1, ¿vale? A ver... Hola AleikX, bienvenidos a OrtoMampa Leer los libros que están en el cofre Me ha preparado por Luchi Aika Como mola Luchi Para mejor la derogación, apretar el parque de presión Y... Ah, me ha puesto un creativo Ah, mira que... Mira que bonito Está chulísimo, ¿vale? Mira cómo huele es Ya está Hacer de día Y para de llover Vale, pues tengo que leer sobre mí Luego tenemos reglas y tenemos objetivo Vamos a leerlo todo Sobre mí Hola AleikX, me llamo Luciana Vanelli Y soy de Argentina Espero que les guste mi mapa Que me ha costado muchísimo trabajo Bechis, adiós Me pueden seguir en Instagram Es luchi.vanelli Gracias Claro que sí, guapísima Reglas Jugar en modo aventura Jugar en pacífico Pueden hacer tipi Y si hay algún error Utilizar el game mode 1 Seguir el orden de los niveles Divertirse y disfrutar mucho Muchas gracias, guapísima Objetivo El objetivo es pasar todos los niveles Hasta llegar al final del mapa Donde habrá una sorpresa Y viene el keko ¿Quién es el game mode aventura? ¿Qué? Ah, vale Game mode 2, ¿no? Sí Ya está Así no puedes romper nada No puedes romper nada Venga Vale Prefiero ve al sitio 1 Si ya, si no puedes avanzar Ah, que guay Ah, mira, se te pone solito Niveles Qué chulo Bienvenidos a AleikX Y espero que se diviertan mucho Acuérdense de respetar el orden de los niveles Y además en cada uno de ellos Van a encontrar botones Para poder desbloquear el siguiente Bechirs Baleluchir Nivel 1 Bienvenidos al nivel 1 Vale, ahí escalera, gordi Jejeje Eh, what the fuck Hombre Chicos Mira a AleikX ¿Cómo, cómo hacer? Hay un cofre ahí abajo Ah Yivi Lo ha encontrado una lesa, sé Porque tiene un cojín molón No Ah, tontis Nunca te sale este salto, eh A mí me sale perfecto ¡Ah, eh, eh, eh! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Te pasas el día rajando, güey ¿Qué te has hecho? No paras de rajar y yo me canso de oírte rajar Eh, 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 eh ¡Mierda, tío! No me sale ese salto, cacho ¿Cómo es posible, tío? Me cago en Bueno, como se nota Que aquí hay nivel, eh Luchi Ponía en el correo que edad tiene, ¿no? Ay, no me acuerdo Creo que sí, creo que te he 14 años Porque está muy bien ¡Oh! ¡Oh! Y viene el que... ¡Mierda, tío! Y me he caído por tonta, sí A un lado Vale, vale ¡Oh! ¡Oh, la salta! Nivel 1 completado muy bien, pero... ¡Mierda mía! Fue muy fácil, ¿no? ¡Uy, Luchi! ¡Uy, Luchi! Imagínate el difícil Venga, Lella Mira, tío ¡Qué retardeo de estar, cacho! Ya ¡Me cago en la lana! No sé ni sobre las caderas ¿Tú te crees normal? Así que, la patria Me riñó el otro día Porque mientras tú estás saltando Yo estoy cantando Y saltando de un lado para otro ¿Sí? Perdón, perdón Me voy a quedar viviéndola A una alesa Es que me emociono ¡Es que veis! Tengo que cantar, tío Si no, ¿qué? Si no, una alesa Pues canta, pero no hagas Mirando para todos lados Es que no puedo evitarlo Mi cojín malán Oh, oh Mala mogollán Niña, que está en mala aventura Mirala, como se gira así todo rápido Mosqueadísima Cosa más mala de niña Por favor ¿Habéis visto como haces así? ¿Un desprecio? Me estoy poniendo nerviosa Y bien, alesa Bien, alesa No sé ni subir una escalera, tío Aquí llega nuestro campeona Va a saltar dos ruedas Ni siquiera yo puedo saltar Y bien, alesa Bien, alesa No, pero es que me engancho con los piños Viene, alesa Viene, alesa ¡Ale, alesa! ¡Ale, alesa! Se sacó la... ¡Ale, alesa! Se sacó el pirulí ¡Cállate! Pirulí, tú sí que eres un pirulí Cacho ¿Qué? ¿Tú te crees que es de nivel uno, tío? Chicos, disculpadla, ¿vale? Y no me lo puedo pasar Porque una Alessandra a veces sí, a veces no A veces sí, a veces también Es un poco tontísimo Y falla Venga, niña ¡Ay, qué nerviosa me estoy poniendo! Yo sí que me estoy poniendo nervioso, tío Bueno, pues ven y vamos a pasar al siguiente Pero como puede ser tan chunga ¿Quieres venir aquí? Mira, si es que aquí hay una placa ¿Habrá que pisarla? ¿Puedes pisarla tú? No, porque capaz que te hace TP a ti Pero si... Cacho, si ese salto lo has hecho tú mil veces al día Este no me gusta Sí Venga Venga No me gusta Venga No Venga No Venga No me gusta Venga Que me caigo No, Cacho, que lo consigues En serio Tú tenés fe en ti misma Cacho, de verdad, eh Venga, lo voy a hacer yo contigo Nadie mía, chicos De verdad A veces eres una pro Y a veces eres más Más noob que los noobs Venga, esto al Roost Venga, al Roost Como dices tú, al Roost Venga, al Roost Muy bien, mira, esto, mira Ya está ¿Y cómo lo haces? Cacho, vamos a ver Tienes que... ¿Qué? Que no hagas TP Hago TP Que no hagas todo esto Mira, que lo haga el Roost Sí, mira, qué tonto Venga Mira Saltas Y cuando vayas saltando Apretas Shift En el aire Y apuntas en la dirección de la... De la esta Si hago así ¿Ves? Cacho Mira A ver, cacho Que me pones... Ya sabes ¿Ves? Ya sabes que me contagias tu... 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 ¡Mierda! Cállate, cállate Anda Ya está, ¿ves? Ándate No, ven Que me voy a caer Oye ¿Ves, tío? Me engancho con los... Piños Si me caigo Pues tira para arriba Tú no... Tú no dejes de dar la Shift Y rectifica la dirección Madre mía El primer salto Niña del Bosque Quita el cabezón Encima ¡Para! Saltas tú sola Pero ven para acá Pero échate para la derecha Como hago yo No Anda Mira el Pro Mira, mira Ahora me caigo En ese salto Ese salto ¿Qué? ¿Qué va dentro? Que hagas TP No quiero Mira, voy al... ¿Ves? ¡Qué fácil! Sí De verdad, cacho, eh Mira, mira qué tramposa es Luchi Yo de ti Ha dicho que se puede hacer TP Sí, se puede hacer TP Si no es Torpys Qué fuerte me parece ¿Ves? Ya nos han llevado hasta aquí Ahora voy a poner nivel 2 Para Ay, que estoy en modo aventura Que no Espera, no me he modo de cero Si no, no puedo ponerlo Ya está Bienvenidos al nivel 2 Oye, qué bonito El arco iris Tío Es una máquina Desayando niveles Mira qué bonito Súper bonito Bueno, va ¿Dónde hay que saltar primero? Ay, va Que luego subir Espérate, espérate Que no hay escaleras Espérate, espérate Que estoy buscando el cofre de los... Está ahí al final Ah, está aquí arriba Qué maluca ¿Cómo la esconde? ¿Quién ha puesto escaleras, Gordi? Pues pone escaleras tú ¿Sí o qué? Claro Si nos vamos a caer Hostia, no puedo salir Pero... ¿Pero pone escaleras tú? ¿Pongo escaleras? Que lo digo, claro Joder Se le ha olvidado No pasa nada Joder Bueno, sí Ya la podemos usar Sí Ya está Oye ¿Cómo has llegado? Saltando ¿Pero por qué he puesto la escalera yo? Si no, no, no Ah, ¿quién es aquel, no? No, es aquí Es primero aquí Este está más cerca Hostia, ¿por qué no llego? Porque estás tontis Pero tú has ido por la escalera Que he puesto yo, ¿no? He ido normal ¿Sí? Claro, sí he saltado antes Ah, vale, ya está Ya está, ya está Joder Esto cada vez es más difícil Esto se puso más que interesante ¿A qué puedo subir? ¿Ves? Si la escalera está recta Sí, sí que me gusta Uh, este parkour Es un poco complicado Tengo mi edis Como es la nita No nos hacemos daño La sala amarilla, ¿no? Sí, sí Está complicado ese salto, ¿eh? ¡Mierda! Te lo he dicho Es muy difícil Hazte, hazte, hazte Que si no, no vamos a acabar nunca Ya, ya, por tu culpa Por tu torpeza Hola, tío A ver si hay un bloque invisible No puedo, tío Está súper lejos ¡Cacho! Está súper lejos Seguro que no hay ningún bloque Ah, espérate Que yo estoy en gamemo de ¿Qué? Dos ¿Y qué? Que así no se ven los bloques invisibles Que no hay bloques invisibles ¿Seguro? Sí Ese salto se puede hacer ¡Oh, lo salta! Esto se puso más que... Toma Joder, qué chavala ¡Hostia, ese salto, gordi! ¿Es al rojo o es a la escalera? Es a la escalera, ¿verdad? Es a la escalera, sí Es a la escalera, sí ¡Oh, qué bueno soy, tío! ¡Qué bueno soy! ¡Qué culito tengo! Vale, vamos Vale, va ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¿Vas a hacerlo todo? A ver ¿Qué voy a hacer si no? ¿Qué dices? Que yo casi llego al final, ¿eh? Pues a ver qué hago Si no... Mierda ¡Pero no te enfades! ¡Pues sí! ¡Pero no te enfades! Nivel 2 completado, felicitaciones ¡Congratulations! ¿Vas a tardar mucho? Te callas Y te aguantas Y ya, tío ¿Vas a tardar mucho? ¿Eh? Jordi ¿Te puedes callar? ¡Gosito! Te callas ¡Guchi! ¡Trozo! ¡Pedazo! ¿Tú sí quieres una porción? ¡Porción! ¡Cacho! ¡Trozo! ¡Pedazo de porción! ¡Lombre de tierra! ¡Qué tramposa eres, cacharro! ¡De verdad! ¡Pero espérate! ¡Que quiero llegar! ¡Hostia! ¡Que no hemos pillado el... ¡El...! ¡Estás tontis! ¡Pérate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Que no hagas trampa! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Tampoco te pases con las mates! ¡Ya la cajé! ¡No! ¡Eres trampa! ¡Eres trampa tú! ¡Eres trampa, niña! ¡Eres trampa tú! ¡Mira, encima me caigo, tío! ¡Eres trampa, eh! ¡A ver! ¡Yo creo que lo hubiese conseguido! ¡Pues hazlo! ¡Mira, te dejo el botón! ¡Vale, déjalo! ¡Ay, coño! ¡Drama! ¡Yo creo que lo hubiese conseguido! ¡Es que ese salto! ¡Ese salto es muy difícil, ¿sabes? ¡Estos saltos son fáciles, ¿vale? ¡Esto no hay problema! ¡Ah! ¡He llegado aquí! ¡Este salto! ¡Este salto es lo que... ¡He llegado aquí! ¡Vale, ya está! ¡Ya está! ¡Ve! ¡Escuché las cosas! ¡Las cosas! ¡No, mierda! ¿Qué? ¡Cacho, no digas para brotar! ¿Por qué dices para brotar? ¿Tú qué haces? ¡Para brotar! ¿Qué? ¡Hagaste pe! ¡Vale! ¿Tú qué haces figur... ¿Qué? ¡Hagaste pe! ¿Tú qué haces figuritas de gomitas bonitas? ¿No puedes decir excremento de forma... ...vulgar? ¿A quién ha llegado yo antes, eh? ¡Que sí, eso! ¡Eso no te lo negamos, niña del bosque! Lo que te negamos... ¡No, Kikito! Lo que te negamos es... ¡No! ¡Tontis! ¡Tontis, tú! ¡Venga, va! ¡Muere! ¡Muy bien! ¡Oh, creo que está durmiendo! ¡Sí, efectivamente! ¡Oh! ¡Cacho, qué difícil! ¿Para qué saltas? ¿Para qué saltas? ¿Puedes explicar? ¡Me pega, me pega! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Eh, veo el cielo! ¡Hagaste pe ya! ¿Qué? ¡Hagaste pe! ¡Voy! ¡Venga! ¡Ya está, tío! Es que antes he fallado este salto que es súper fácil por lo fallado, cacho. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Te pones muy nerviosa cuando bebes alcohol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, hombre! ¡Ah, vale! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡Nivel 4! ¿Qué pone aquí? ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Nivel 3! ¡No es un fallo! ¡Falta un bloqueo porque si no, no se puede pasar! ¡Vale, guapis! ¡Ah, esperte! ¡Me tengo que poner en el amigo de... ¡Eh, 0! ¡Eh! ¡Me he pedido al nivel 3! ¡Esperate! ¡Seguro que nos ha escondido! ¡Oye, qué bien diseñada esta chica! ¡Mira, aquí sí que nos ha puesto las... Las escaleras. ¡Esperate! Que voy a buscar el cofre que seguro que lo ha escondido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Luchi! 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 ¡Hostia, espérate! ¡Que es un... ¡Un slime! ¡Ay! ¡En cristal! ¡Qué buena idea, ¿no? ¡No, ni hay guapis! ¡Oh, mierda! ¡Vale! ¡Eh! ¡No! ¿Por qué tengo otro botón? ¿Qué? ¡Mira, cacho! Es que soy bueno con avaricia, tío. ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Pero puedo hacer esto! ¡Espera, espera! Que como hagas el salto, yo... Me... Tomo ventaja de mi posición estratégica superior. ¡Mierda, pa' mí! ¿Has llegado? ¡No! ¡Vale, ya! ¡Es que el shift no funciona! ¿Sabes qué pasa, Gordi? ¿Qué? Que el shift no funciona. En el cristal, el shift no funciona. ¿No? ¡No! ¡Qué mierda! Ya está, ¿ves? Pero ahí no llego, tío. Ahí no llego. Ahí no llego ni para tres. Mira. ¡Quédate, quédate! ¡Ve, no llego, tío! A ver si tienes que saltar a la valla. Ya he llegado a la valla, ¿eh? ¿Y qué? Mira. ¡Ah! Ah, por la hora. Ah, no, claro, que es por ahí, ¿no? Por ahí. Estoy más retarded. ¡Uy! Yo no sé qué por ahí. Cacho, tengo miedo. ¿Vienes? Tengo un poco de miedis. ¡Mierda! Venga, que te voy a dejarse que lo mienta. ¡No, que quito! He fallado, cacho. Espérate, me voy contigo. Antes lo he hecho, tío. Antes lo he hecho, tío. Vale, vale, ya. Muy bien, Onien. ¡Pow point! ¡Oh, tío! Que hagas spawn point en cada salto, hijo. ¡Que no puedo, cacho! Pero tú hay que saltar arriba, ¿no? Claro. ¡Ah! Hay que saltar ahí. ¡Oh, what the fuck! Cacho, ¿cómo lo has hecho? ¡Ay! ¿Y ahora no puedo volver allí? Bueno, yo cuando te digo que hagas spawn point... ¡Oh! ¡Ah! ¡Que me he equivocado! ¡Que era para allá! Bueno, va, da igual. Te has hecho más trampas que yo. ¡Qué malo, ¿cuáles? Venga, salta. No puedo, tío. Es que el cristal me confunde la vida. ¡Joder, cacho! ¡Qué pro eres, tío! ¡Qué pro! ¡Hace spawn points! ¡Oye! ¿Qué? ¡Niño, ¿qué haces? ¡Qué fuerte me parece, tío! ¿Has hecho más trampas? ¿Qué, qué, qué? Bueno... Pero por una que me sale... Que el orto en vinagre y ahora me echa a mí en cara... Me voy a hacer aquí el spawn point. ¿Vale? No te caigas en el agujero en el medio de esta Si te caes, hazte pico Ahora tengo que hacer pico Tío Me voy a hacer el spawn point aquí, tío Es que si no, no avanzo, chavales Me caigo Tío, ¿cómo has llegado aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado? Con control, con todo correr y... Corres y saltas Pues yo no llego, cacho De una manera súper absurda Pero no llego ¿Cómo lo has hecho? Pues ya te he dicho Saltando y corriendo Que no, tío Que no, se llega matemáticamente imposible Comprobado Si yo he llegado, es que se puede Wallhack 100% comprobado Ay, vale, vale Vale, 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 vale Llego, llego yo Uh, al 100% confirmé No, tío Como odio este parkour Pues mira, justo a mí el primero Que es más fácil Me sale mal y esto me sale bien Mira, tío, es que me cago en Fabi ¿Te has dado cuenta, niño? A mí el fácil me sale mal Y el difícil me sale a quien Cállate, ya Vale, ya No te caes en el agujero En el medio del cristal Si te caes, haz tipis Uy, estoy en el dos Voy a hacer aquí el phone Lo siento Lo siento, Luchi ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Ahí en el... Ah, que bien lo has hecho Ah, vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, vale Vale, ya, ya, ya Aquí No Me ha agarrado Con los dientes Porque este salto No me sale bien Yo soy una máquina, cacho No Yo me fui un diamante ¿Has visto? ¿Has visto que me ha agarrado Hostia, tío Mira, mira, mira Mira qué bueno soy, cacho Ni me ha traje un lado No, niéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé y ven a lesa, ven a lesa ah no, que no puedo saltar, perdón a mi me gusta no bien no bien ay, he perdido el botón el botón, bueno, cojo este claro, como me he hecho kill ven a ti pit como he hecho kill he hecho kill the kill bienvenidos al nivel 4 este es el nivel del aire libre al aire libre, que chulo espérate no bien bueno, podemos parar podríamos haber parado ello, a ver espérate, ah que no puedo no puedes entrar pero bueno, espérate voy a tener ya está y ponemos el team set y ya está ya está, ya está, ves, ya estamos de día super bonito todo, con animalitos salvajes y mujeres de lolas grandes ya está mierda hay que hacerla el uso este es complicado eh no, es fácil, mira es complicaico mierda No llego, Cacho ¿Has visto? ¿Qué mierda? ¿Me das un toque en el culo o algo? Que no Vamos a intentar No llego, tío No llego, Cacho Trozo, pedazo Hay que llegar de esta esquinita a esa esquinita Venga Ya está Ah, luego vamos a ver El eso, el my peers Oh, mierdes, slimies Corre, niñes De esquinita a esquinita Concéntate en la esquinita y todo será más fácil en la vida Uh Tontita Tontita Guapita Re tarde Ah, de la esquina a la esquina Diamante Diamante Uh, no, ni en vez porque le he dado golpes ¿Esta te saldrá o qué? ¿Qué tramposo es esto? Mira, ahora del susto te mueres Ah, adiós Otro del susto Pum Tengo una pistola imbécil de base, chicos Cuando Alessa se cae, la mato Ah Qué mierda ¿Qué haces, niña? Bueno, va Y viene el keko, viene el keko Oh Oh, muy bien No ha saltado, ¿verdad? Oh Oh, oh Mierda Pum Jejeje No, que quito Espera, 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 chico, chico Ah, vale Este salto No me mola nada, tío A ver ¿Lo has visto? Mira, ha llegado, cacho Es que tengo los esto más grandes que que Corre gordita Pum ¿Veis? Tengo poderes mágicos Disparo balas de mentiras Pum ¿Ves? Mira Pum Es que estoy en la máquina Mira Pum Ven, muerta Tengo infinitas balas Mira Pum La magia Abra cadabra Pum ¿Lo veis? Alexa Muele ¿Veis? Y mirad Sin decir nada Ah ¿Vas a hacer el pa... Claro Yo lo sabía ¿Dónde vamos a saltar ahora? ¿Ahí? Ah, coño Que está más cerca de lo que pensaba Uh, ten cuidado que eso viene con trampa Ya Que puedes caerte por medio, ¿verdad? Oh, he llegado Sí Mira Es que son Son así bloques Checkpoint Nos ha hecho un checkpoint Pobrecita Luchi Si hemos hecho un checkpoint Nosotros ¡Me cago un jodión! ¡Pacho! ¿Qué? Pues que te me pones delante y no veo ¿Qué? 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 ¿Qué bonito? No quiero ¡Ah! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? A ver Oye, ¿por qué hay restos? Oye, Luchi Ese es muy bonito Qué bonito De verdad Nunien, Nunien Venga Ven aquí Es un salto de mierda Cuchi Bueno, por si acaso ¡Ay! Qué bueno soy, cacho Qué bueno soy Que tipo tengo ¡Ah! Mirad Sin hablar, ¿eh? Para que luego digas Que no soy un mago Del Minecraft Mirad Mirad ¿Cómo lo has hecho, niño? Mirad Con mucho cuidado Con mucho cuidado ¿Ves? Ahora sí, hace el sponfui No, mierda ¿Veis? Mierda, otra vez me he caído abajo ¿Veis? Cacho, ahora que sí que tengo un poco de miedo Porque ahí no llego yo ni de coña, vamos O sea, llegaré al cuarto o quinto y digo ¡No! ¿Veis? Hasta con obstáculos puedo matar a alguien con mi poder mental Soy Luciferín Mira, tío ¿Lo veis? Vosotros nunca sabréis capaz de esta técnica Porque hay que estudiar muchos años con los monjes Pero yo sí Porque yo estudio muchos años con ellos ¡Uh! Vale, hace el sponfui He saltado aquí directamente A tomar por saco porque eso es muy complicado Mira, lo tío, lo sabía Y ahí no llego, ¿no? Espera, voy a hacer un tipis Hazte sponfui No, tío, no llego ¿A ver, me dejas? Sí Joder, macho Mira, ya la llego, cacho Eso me pasa Cuidado, esto es peligroso, ¿eh? Hostia, hay un slime ahí en medio, cacho ¿Qué? ¡Ah! ¡Adiós, Alessandra! No, tío, tengo miedo Ya me tiembla el dedillo Ya me tiembla el dedillo ¡Ah! ¡No, Kikito! Vale, vale, vale Estoy de lujo aquí aún ¡Ah! Modo autista, modo autista Vale ¡Ah, vale! Estamos los dos aquí, ¿no? ¡Oy! ¡No salta! ¿Has saltado o no? No, no Nos engañaron, Kuchi No hay que saltar No, digo antes de llegar O sea, aquí saltas Ah, sí, sí, ahí he saltado He saltado, he saltado He saltado, pero no al final, ¿eh? No Tienes que soltar espacio Tú déjate llevar, solo Tú déjate llevar Tienes los ojos y sueñas Pero no acá arriba Así que hay que saltar, niña Venga Mierda No he llegado Porque te has hecho daño Tienes que caer en todo el medio Venga ¿Cómo lo haces? Es que te salto Me da miedo Venga Casi he podido Tocar tu carita Cachín Mira, tío Me doy tortas Ya Con el slime Voy No, mira Lo he conseguido Mira, cachos Que siempre me pasa lo mismo Si es que lo tengo dicho En el último En el último Siempre me mato ¿Por qué? Porque, mira Mira, ya está Por hablar Espérate Yo creo que tenemos que saltar Entre las arenas, ¿eh? No, yo creo que tenemos que saltar Arriba En lo morado Yo creo que no Voy a hacer la spawn point aquí ¿Lo he hecho bien? No Vale Yo creo que hay que hacer eso, gordis ¿Eh? Vale Ah, pues sí ¿Ves? No, creo que hemos hecho trampa Creo que ya no quería que hiciste Hacemos esto ¿Por qué? Luchi, a que no A que tú querías que fuésemos por ahí Dile la verdad ¿Entonces para qué pone la lana? ¿A haber dejado sin lana? Yo te digo que Luchi quería que fuésemos por ahí Mira, así Así quería que fuésemos Venga, Luchi, aunque sea Que Luchi no diga Me desuscribo ¿Por qué no habéis hecho Mi mapita? ¿Y esto? Oh, Dios ¿Qué? Oh, my gosh ¡Gosh! ¿Dónde estás? Ah, vale Adiós, jales ¿Qué pasa? What the fuck Espérate, a ver si me recupero ¿Por qué? Porque le quería dar al respaldo Dime tú por qué Quería intentarlo Venga Venga, Tepe ¡No, hombre! ¡Saltas, que te mueres! Mira tu pata ¿Sabes? Que te voy a pinchar las abres Mierda ¡Lol! ¡Lol! Sí, sí Ya verás tú Estás haciendo un TV con tu maldito, ¿verdad? Mira, aquí hay tramposa A ver, si no, ¿qué hago? ¡Shit! ¡No llego, gordita! ¿Por qué has salto con la cabeza para atrás? Mira, tío No llego, gordita Con la cabeza para atrás Sí, has salto con la cabeza para atrás ¿Cómo, güey? ¡Ay, te mojaste! Vale, ya Uff Uy Uy Cuidado que el hielo resbala, ¿eh? Uy, uy 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 Uy, uy Luchi, qué mala Uy Uy, uy, uy Que estoy en racha ¡No, Kikito! Me cago en todo lo que se menea dos veces Hoy Tres mañana Joder, tío Venga, Kikín Venga, Kikín Venga, vamos Lolas Vamos Te gustan las Lolas Muy bien Muy bien Muy bien Vale, aquí, aquí Escucha, aquí tenemos Un peligro Sube, sube, sube Sube, sube, sube No, no, no Mira Mira Pues vale, he llegado Vale Felicitación, gachitos Ay, yo quiero llegar ahí ¿Eh? ¿Qué ha pasado? What the fuck ¿Por qué ha salido humo? Porque he muerto a tu lado Venga, que tengo miedo de llegar ahí No, ni él Hacele fanboy ¿Ves? ¿Por qué se escucha? ¿Eh? Se escuchan tus perrecías ¿Sí? Porque estoy corriendo muy rápido Ah, vale Porque estaban pidiendo para allá No llego Escucha, tuc, tuc Tuc, tuc A ver, lo intento yo Venga Ah Jajajaj OLE Han pasado el mapa Ahora bajen por la montaña rusa ¿Eh? ¿Han pasado el mapa? Ay, he cogido la tuya La mía es la verde Porque mi color es verde Sí, nos vamos al mapicis What the fuck Oh my gosh Mira que bonito Que bonito Es muy bonito Que graciosa Muy bien, Luchi Lo has hecho muy bien Guapísima Sí, has estado poniendo el mapa Mira, hay que El arco iris No, no, no Estoy todo blanquito Como a mí me gusta Mira, mira, mira Te gustan tan blanquito Mira el parkour Mira, es un regalo Bueno, hemos escuchado Porque yo te he dicho Ya hasta ahora A ver, yo quiero ver el regalo Presionar Antes de ir a la placa Poner el gamemo de uno Y luego alejarse un poco De la sorpresa Vale Uy Carte ¿Lo pongo de día O lo dejo de noche? De día, de día, ¿no? Vale Pues presionar A ver Que explota ¡Hala! ¡Qué bonito, tío! Está genial ¡Qué buena idea! ¡Hemos abierto el regalo de Luchi! Oye, chulísimo, ¿eh? ¡Qué graciosa! Chulísimo ¡Has estado genial! ¡Ya no me lo estoy a la palada! Yo digo Bueno, pues explota el regalo ¡Qué chulo! ¡Oh, qué chulo, eh! Haz un surfi Y lo pones de Es que, a ver si lo tienes ¿No puedes alejarlo más? Sí Mira esto para mí ¿Qué es? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Cómo? ¿Qué quieres hacer, vidrio? ¡Ah! Chicos, ¿cómo se ponía la mierda esa del...? ¿No se puede aquí? ¡Ah! ¡El campo de discusión! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Eh, eh! ¡Eh, qué chulo! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Cacho, que estamos rompiendo la... ¿Por qué? Los coasones Porque estamos en creativo ¡Ah! ¡Pobrecita! ¡Ya está, ya está! ¡Muy chulo, Luchi! ¡Me ha encantado! ¡Guapísima, de verdad! ¡Súper guay, súper guay, súper guay! ¡Qué graciosa! Vamos a poner esto ya, ¿eh? Me gusta el normal Bueno, no sé cómo sería ¿80? Bueno, chicos Pues esto ha sido el mapita Que nos ha mandado Luchi Ahí tenéis su Instagram Ensema de mi cabeza Muy bonito Ha estado muy guay Súper rápido Bueno, súper rápido Son 40 minutos Solo que llevamos Pero porque Alexa es un poco terpe, ¿vale? Pero vamos Que ha estado muy bonito el mapa Muy bonito, muy bonito Me ha encantado, la verdad Me ha encantado muchísimo Y lo del regalito Ha estado... ¡Buah, chulísimo! Sí ¡Cacho! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno... Bueno... Y yo... Y yo pongo nanja Y la... Y la... Y la... ¿Qué? Hombre... Si estamos usando lana ¿Por qué usas ahora de repente eso? Como me gusta como que era Vale ¡Tachán! 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 Bueno chicos, pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Gracias a todos por estar a nuestro lado Chicos Dentro de poco sería nueva Cuando acabemos el Toro Rojo ¿De acuerdo? ¡Hasta! ¡Adiós, humanos! ¡Adiós! ¡Chis! ¡Chis! ¡Chis!